Y si pensaba que los superhéroes se escapaban de recibir infracciones, al parecer no es así, pues ni el Batimóvil le fue suficiente a Batman para evadir la justicia. Como se aprecia en las imágenes, el hombre murciélago fue detenido por la policía de Silver Spring, Maryland, ya que condució un vehículo con placas que solo portaban el emblema del superhéroe y no aquellas que el Estado requiere. Las autoridades del condado Montgomery en Maryland colocaron una serie de fotos de la detención en la red social Facebook. Así que sin duda Batman llegó tarde a su llamado del crimen. Gracias por habernos acompañado, se parte de todo el equipo que hace posible edición nocturna. Buenas noches, ahora los dejamos con el talento de acción deportiva extra. Que descanse, nos vemos mañana.